Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, luego de ese anuncio por parte de la policía, pues hablamos con el expresidente Andrés Pastrana y quien asegura que hasta el momento no ha sido notificado sobre esa ni las otras decisiones que ha tomado la policía en las últimas horas. A esta hora, precisamente, me acompaña el expresidente. Expresidente, muy buenas tardes. Cuéntenos exactamente cuál ha sido su comunicación y la preocupación que usted tiene frente a este tema. Bueno, la preocupación, como usted sabe, es que se retiró el esquema. Ustedes pudieron entrar aquí. Yo creo que la vez pasada que ustedes entraban había todo un esquema de seguridad. Oye, es inexistente. No, mi preocupación es preguntarle al gobierno nacional el por qué se nos trasladó a mi jefe de seguridad. Esa es la respuesta que estamos pidiendo. Yo no estoy pidiendo ni que me vuelvan escoltas ni nada como lo establece la Constitución y la ley, sino simplemente el por qué se trasladó a mi jefe de seguridad. Y yo pongo un claro ejemplo. Al último colombiano que le pasó esto fue a Luis Carlos Galán, que le cambiaron a su jefe de seguridad y al día siguiente lo asesinaron. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo o un caso que tenemos nosotros que tener y que mirar con mucho cuidado. Solamente estamos pidiéndole eso al gobierno. Imagínese usted hoy al presidente. El presidente tiene un jefe de seguridad de la policía como yo lo tuve. Yo le hago la pregunta al presidente. Presidente, ¿qué pasa si usted en la mañana de hoy llega y su jefe de seguridad fue trasladado por el director de la policía? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos. Que nos expliquen el por qué. Expresidente, en las últimas horas se ha anunciado ya la pronta salida de alias Popeye. ¿Le preocupa usted esta situación? Por ahora yo voy a hablar solamente de mi tema de seguridad. Estoy preocupado. No quiero hablar de otros temas porque tengo que resolver mi situación y de mi familia. ¿Pero frente a su seguridad? Bueno, eso ya el gobierno es el que tiene. Por eso quiero preguntar qué ha pasado, qué ha sucedido, qué es lo que tiene, qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque lógicamente es la preocupación de mi familia también. Finalmente, presidente, ¿es revocable su salida del país? Ahora sí, porque ¿qué hago yo aquí? Si no sé efectivamente cuáles son las causas para que me vayan a retirar mi escolta.